Muy buenas noches, estimada comunidad de ConstruEDU. Quien les habla es el ingeniero Ángel Jara. Soy parte del equipo de ConstruEDU. Por favor, valídeme si me escuchan correctamente en el chat. Si me están oyendo, por favor, les voy a agradecer bastante. En esta oportunidad tenemos una excelente charla para cerrar nuestra semana de webinar, nuestra tercera semana de webinar de junio. En esta oportunidad tenemos al ingeniero José Luis Rodríguez Corro, quien nos trae un excelente tema que es Sinergia BIM y LIN. Está de más invitarlos a que puedan compartir esta transmisión para que podamos llegar a más personas y que más personas se puedan beneficiar de este conocimiento que venimos compartiendo semana a semana en la comunidad de ConstruEDU. Por otro lado, también queremos invitarlos a que sigan todos nuestros canales de YouTube. Estamos en Facebook. Muy pronto lanzaremos un blog con toda la información para toda la comunidad de constructores. Y bueno, sin más que comentar al respecto, vamos a dar inicio a esta charla, a esta última semana de junio. Prácticamente con este webinar cerramos junio. Y voy a presentar al ingeniero José Luis Rodríguez Corro, quien es consultor y especialista en la metodología BDC y tecnologías BIM. Director ejecutivo de 570 BIM, empresa que ayuda en la transformación digital para la industria de la construcción. Y además es docente universitario en el curso de modelado de información con BIM. Bueno, ya habiéndolo presentado, esperamos obviamente que nos va a dar una excelente charla, nos va a compartir toda su experiencia a lo largo de su vida profesional y mucho más. Voy a invitarlo, ingeniero, para que pueda iniciar. Voy a, por favor, compártanos su pantalla. Voy a, le voy a dar los permisos necesarios. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Buenas noches, ingeniero José Luis. Este, ¿nos escucha? Aló. Me parece que está con el micrófono todavía apagado. Sí, sí. ¿Me escuchas ahora, Ángel? Ahora sí, perfectamente, ingeniero José Luis. Bueno, habiéndolo presentado, y si usted tiene algún comentario adicional antes de iniciar la charla, pues le damos el inicio y el control para que pueda iniciar su charla. Sí. Bueno, básicamente agradecerles a ustedes por la invitación y, bueno, vamos viendo un poquito a lo que nos trae ahora la charla, los que nos convoca. Bueno, ya me presentaron, ¿no? Soy ingeniero civil, tengo cierta experiencia en, bueno, en una diversidad de proyectos. Soy director ejecutivo, bueno, de 720 BIM. Así que, bueno, vamos entrando al kit del asunto. Vamos a hablar un poquito de la sinergia entre BIM y LIM y cómo estas, bueno, la filosofía y la metodología pueden ayudar a la mejora de los proyectos. Bueno, como sabemos, siempre me gusta presentar esa imagen que refleja cómo es nuestra industria, ¿no? Como ustedes saben, en la industria de la construcción, que es donde nosotros nos desenvolvemos, puntualmente la construcción se vuelve un tanto caótica y complicada por, tenemos diferentes puntos, ¿no? Tenemos, uno, los, un gran número de personas, subcontratistas, materiales, equipos, herramientas, un montón de elementos que hacen que la construcción sea una industria variable, ¿no? Y puntualmente la obra en sí se torna compleja. Pero, como dice McKinsey, la industria de la construcción es un pilar importante de la economía, ¿no? Más o menos representa el 13% del PBI. Pero tenemos un pequeño problemita, ¿no? Que, como saben, y probablemente han visto esta imagen en algunas otras charlas, exposiciones, nuestra industria, en los últimos 20 años, prácticamente se ha mantenido la productividad, se ha mantenido constante, ¿no? A diferencia de otras industrias como la manufactura, la industria del automóvil, es decir, que sí han aumentado su productividad, ¿no? Probablemente porque han utilizado o han automatizado sus procesos, ¿no? Lo cual nosotros aún estamos en proceso, ¿no? O recién estamos iniciando. A su vez, la industria de la construcción, comparado con otras industrias, como vemos ahí en la diapositiva, el desperdicio representa más o menos el 57%. El valor añadido, un 10%, y las funciones de soporte, un 33%. Comparado con otras industrias, cuyo desperdicio es mucho menor y hay un mayor valor añadido al proyecto o al producto que, en este caso, requiere el cliente. Eso, ¿qué nos trae, digamos, a reflexionar, ¿no? Que tenemos una brecha por cubrir. Inclusive hay, bueno, ahora no recuerdo la fuente, pero creo que fue hecho en Brasil, donde decían que si tú construyes tres edificios, con todo el desperdicio que se genera en los tres edificios, probablemente puedas construir un cuarto de la misma magnitud, de la misma cantidad de pisos, etc. O sea, hay un montón de desperdicios que tenemos que, primero, visualizarlo y tratar de disminuirlo. Aunado a ese problema de los desperdicios que generalmente existen en las obras o en los proyectos de construcción, nuestra industria, si uno quiere hacer un proyecto, generalmente está partido siempre en tres etapas principales, ¿no? El diseño, la construcción y la operación. Y si yo les preguntara ahora a ustedes, bueno, un poquito tal vez complicado hacer ahora las preguntas así, pero si yo les preguntara en qué etapa del proyecto es donde se invierte más dinero, que esta pregunta ya lo he hecho en algunas otras charlas. No sé si dé el tiempo para que puedan comentarnos ahí su apreciación, pero sería bueno que nos comenten. Lo que generalmente nos... Lo que generalmente nos comentan la mayor cantidad de personas cuando se les hace esta pregunta es que uno invierte más dinero en la etapa de construcción. No sé si se puede ver ahí. En la etapa de construcción. Generalmente eso es lo que la mayor cantidad de personas indica, ¿no? Que en construcción es donde se invierte más. Pero en realidad ahí tenemos que darle un poquito o pensar un poquito, un poquito afuera de la caja, ¿no? Si bien es cierto en construcción comparado con diseño se invierte más dinero, pero en la parte de la operación misma del edificio, de la infraestructura o del activo es donde se invierte más dinero por diferentes motivos, ¿no? Probablemente a los 10 años, 5 años tenga que hacerle un... digamos, repintar la fachada, cambiar luminarias, cambiar muros, cambiar pisos. Entonces hay una mayor inversión durante la operación del edificio. No para ir entrando en contexto. Adicionalmente a eso, nuestra industria tiene baja, digamos, adopción de la digitalización. Comparado con otras industrias, probablemente la industria de... como acá se ven, el tema financiero, que generalmente nosotros utilizamos bastante las aplicaciones para hacer transferencias bancarias, ¿no? Se ve que ha sido adoptado de gran manera. A diferencia nuestra, que probablemente aún seguimos utilizando el papel, aún seguimos imprimiendo planos, son cosas que hay que identificarlas para poder cambiarlas. Y otro punto más, para un poco ir englobando nuestra problemática, es que en el Perú, el Foro Económico Mundial, estos son números del 2019, nos indica que en el Perú tenemos, como se indica acá bien en la imagen, estamos en el puesto 33, de 141 países, no, perdón, estamos en el puesto 65, de 141 países, y en la parte de innovación estamos puntuados con 33. ¿Qué significa? Que tenemos una brecha por fluir en la parte de innovación. Y si nos vamos a la parte de infraestructura, que es un punto que nosotros realizamos, generalmente hacemos infraestructura, diseñamos infraestructura, construimos infraestructura, estamos en el puesto 62. Y, digamos, el COVID, el coronavirus, un poco esto ha resaltado nuestra falta de infraestructura hospitalaria, puntualmente. Entonces tenemos una brecha también por cubrir ahí. frente a todo esto, ustedes se podrían preguntar, si hay algo que pueda cambiar, o sea, cómo poder cambiar este contexto, que vemos que es, la construcción es compleja, hay una, hay, digamos, hay problemas en el tema de los desperdicios, no, no hay una adopción de la digitalización de los de los proyectos, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? En este caso, frente a eso, existe, ya se viene utilizando el link, ¿no? En los proyectos que ayudan a mejorarlos, ¿no? De gran manera. Y el link, digamos, es un poco amplio, no creo que, que, que amerite ahora hablar todo, porque lo hemos hablado un montón, pero lo que sí hay que tener en cuenta que el link tiene un sinfín de herramientas, ¿no? Y una de las principales herramientas que ayuda a la parte de la construcción es el Asplaner System, ¿no? ¿Qué es el Asplaner System? Es un sistema, como bien indica, hay un sistema de control en obra que sirve para reducir la incertidumbre, ¿no? de las actividades, involucrando a personas, a las personas que realmente van a hacer la actividad, ¿no? A los últimos planificadores. Y a su vez, este sistema, que es un sistema, es una metodología que se tiene que seguir estandarizada, más o menos, ahí vemos un esquema de lo que es el Asplaner System. Va desde un plan maestro, que es a nivel macro, hasta una programación diaria, semanal. Y tiene una serie de métricas, la parte del TPC, el tema de revisar las restricciones para poder liberarlas a tiempo y no tener problemas cuando realmente se ejecuten. Y siempre ir haciendo métricas, que generalmente la métrica que se utiliza es el PPC, las promesas cumplidas, que prometemos que nosotros vamos a hacer esa actividad y tenemos que cumplirla. Eso se va midiendo semanalmente. Y tiene, como comento, va desde el plan maestro, vamos de forma global y vamos a ir acotando hasta llegar a una programación diaria. Ahí se ve un poquito también el tema de Blas Plana, desde lo que debería hacer hasta lo que estoy haciendo. Desde lo que debería hacer, que es algo macro, lo que puedo, lo que se va a hacer y lo que se hizo. Y al final es como que ir entre el equipo de obra o el equipo del proyecto y ir dándonos un feedback para poder mejorar a la siguiente vez. Luego también tenemos el BIM por otro lado, que el BIM a su vez es una metodología que se basa de modelos de información que se aplican en diversas etapas del proyecto, como ven ahí, desde la construcción, diseño, operación, hay diferentes usos que se le da a los modelos. Pero, ¿qué es el BIM? Probablemente ustedes también ya sepan, en anteriores charlas probablemente ya les han hablado de esto, hay unas pequeñas definiciones, una definición que nos da, bueno, que está en la resolución ministerial del Ministerio de Vivienda, donde se dan los lineamientos para el uso de BIM en proyectos de construcción. Y ahí nos dice bien claro que el BIM es un modelado de la información de la construcción y es una metodología de trabajo colaborativo que utiliza herramientas informáticas para la gestión de un proyecto de obra civil y edificación a través de una base de datos gráfica que generalmente la base de datos gráfica son los modelos que generalmente movemos, modelos, lindos, esos son la base de datos gráfica. Pero lo que tiene que tener ese modelo porque si no tiene la información al final solamente es un elemento visual que no nos va a servir de mucho probablemente para la construcción o para el proyecto. Ahí dice, y que además de la información gráfica como bien indicaba incluye información no gráfica que generalmente son estados de avances de obra, expresiones técnicas, fechas de vaciado de elementos, etc. Y luego tenemos otra definición que nos da el ISO, la ISO 19650 que es una representación digital compartida de un activo construido para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación. O sea, lo podemos aplicar en todas las etapas del proyecto. ¿Y cuál es el objetivo de hacer eso? El objetivo es proporcionar una base de datos confiable para la toma de decisiones que al final eso es lo que nos va a aportar el BIN. A partir del modelo y de información que le coloquemos lo que nos va a ayudar es a tomar mejores decisiones y al final el BIN o el As Planner al utilizarlo su objetivo es también eso, tomar mejores decisiones. Luego el BIN como comentábamos tiene o se puede usar en diferentes etapas de un activo de una infraestructura proyecto o construcción desde la planificación el diseño y la construcción y la operación y puntualmente no vamos a tocar todos los temas vamos a hablar de la parte de construcción que justamente es la interacción que tiene que ver con el BIN y puntualmente las planas. En construcción tenemos diferentes usos de los modelos BIN tenemos la parte de planificación de obra diseño de sistemas constructivos fabricación digital control de obra modelos As-BIN puntualmente la parte de construcción pero a su vez tenemos otros usos que se intersectan como levantamiento de construcciones existentes que también lo podemos hacer ahí no podemos hacer un levantamiento de la obra con escáner láser podemos hacer eso podemos estimar costos si en la obra generalmente estimamos costos para valorizar etcétera planificación también podemos planificar coordinación 3D también juntalmente o muchas veces los proyectos no se terminan de coordinar en el diseño y en ocasiones pasan a la construcción entonces también en construcción utilizamos los modelos o la coordinación 3D en construcción pero lo que más nos van abocar y lo que generalmente no se suele utilizar son estos 4 puntos este modelo de usos ha sido sacado del Plan Binchile que es una una adecuación de un manual de 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 usos de de Penn State para los que nos hayan indagado un poquito más y también cuando hago esa pregunta a las personas y esos esos números un poquito vamos a a a contrastarlo con algunas encuestas cuando yo hago esa pregunta por ejemplo seleccionando los principales usos que le dan a los modelos BIN casi siempre casi siempre siempre responden que los usos que se le dan son de visualización 3D compatriotización de proyectos generación de planos los metrados y casi le dan poco uso como ustedes pueden ver acá estas son preguntas o encuestas que se han hecho así en algunas conferencias anteriores y y son números ¿no? como ven acá simulación constructiva casi nunca le han dado uso avance vengan por acá algunos por ahí la mayoría no le han dado uso de personas que han utilizado modelos ¿no? a eso se les hizo esta pequeña encuesta y si yo me voy a a números un poquito ya más aterrizados o o mejor estructurados por ejemplo en esta en esa en esa encuesta latinoamericana que se hizo en el 2017 a diversos países diversas personas que están en diversos países se les hizo una pregunta similar ¿no? y y veían de los usos en la parte de obras se ve que hay poco uso ¿no? por ejemplo ven acá nunca ocasionalmente a veces ¿no? los usos que se le dan a la parte de obras puntualmente gestión de obras programación nunca ocasionalmente ¿no? podríamos decir que más del 50% no se no se no se no se usan los modelos en esas etapas ¿no? en esas etapas de de obra acá tenemos otro de ubicación y presupuestos hay un poco más de uso en en ese aspecto si nos vamos ya viendo un poquito extrapolando más el tema de ya dividiéndolo por países vemos acá por ejemplo ¿cómo se ve acá? vemos acá la parte de la parte de programación de obras según los países ¿no? acá no está Perú luego vamos a ver los números de Perú aparte y vemos que realmente es poco el uso que se le da a la parte de del BIN utilizado para obras poquísimo el uso ¿no? como podemos ver ahí y ahíéndonos un poco aterrizando esos números acá a nuestro país vemos unos números similares ¿no? la parte de de BIN aplicado a obras ¿no? la parte de simulación 4D prefabricación control de avance ¿no? es poco el uso o sea hay una brecha ahí por por cubrir ¿no? probablemente el BIN se queda en la etapa de diseño y no y no llega a la a la parte de obra ¿no? o sea queda solamente en la compatibilización y ahí se cerró el modelo ¿no? nunca más se abre en la obra nunca nadie lo utilizó o trató de darle algún uso adicional ¿no? y vamos a ver por qué esos usos adicionales son importantes y cómo se se integra con con bueno existe un framework un framework una una metodología de trabajo que es BDC ¿no? que probablemente ustedes ya lo han escuchado que BDC se basa de modelos modelos BIN modelos 3D con información que es esta parte de acá este es el componente BIN luego tenemos una parte de de Project Production Management que es la parte de una parte de una pequeña parte que es nos ayuda para poder utilizar las métricas luego con las métricas y con el BIN generamos reuniones de ingeniería concurrente que es este tercer componente ¿con qué objetivo hacemos esto? ¿con qué objetivo utilizamos el BIN con qué objetivo utilizamos las métricas y con qué objetivo hacemos una 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 reunión para poder ver los posibles problemas o ver en este caso puntualmente hablando de las obras ver las formas o las restricciones que podríamos tener ¿con qué objetivo hacemos esto? para que nuestro proyecto ¿no? que está acá los objetivos del proyecto se alineen con los objetivos del cliente ¿no? porque muchas veces no están alineadas muchas veces el cliente necesita una infraestructura pero no sabe cómo hacerla no sabe cómo entonces necesitamos alinear esos objetivos y para eso nos basamos de estos tres pilares como podemos ver las tres patitas BIN ICE y PP eso es lo que soporta a todo el BDC que todo es es toda una metodología de trabajo ya pero eso es puntualmente ese framework ya existe esa metodología del BDC pero adicionalmente en el 2009 2009 2010 Sachs el doctor Sachs que pueden también buscarlo hizo una en un paper trató de de hacer una matriz y es la matriz que se está mostrando ahí nosotros tenemos una serie de principios LING ¿qué principios LING tenemos? reducir la variabilidad reducir los ciclos de producción incrementar la flexibilidad estandarizar un montón de usos o en este caso principios y también tenemos funcionalidades de los modelos LING digamos generar digamos alternativas de diseño todo está digamos en un entorno con una plataforma común digamos de comunicación colaborativa ¿no? Inter60 Tecla Connect etcétera Drive Sirven son plataformas en donde todos pueden acceder a la información sin problemas ¿no? eso lo tenemos acá entonces a partir de esa matriz se identificaron en qué en qué en qué puntos converge el el BING y el INNO ¿de qué manera? ¿con qué objetivo? de tal manera de potenciar ¿no? y tratar de alguna manera amalgamar esas esas dos digamos bueno la metodología BING y la parte de la filosofía de los principios ¿no? o sea ya existen se estaba trabajando aisladamente ¿no? el BING que puntualmente va para la parte de construcción y en el diseño de alguna manera y el BING que de alguna manera nos ayudaba a poder representar el proyecto y también se han hecho se han ido haciendo con el transcurso del tiempo investigaciones adicionales a la que a la del doctor Sachs ¿no? como tenemos ahí otra investigación que aumentaba más funcionalidades BING y más principios BING y también hubo uno que se aterrizó con los con los principios de las planas ya no hablando puntualmente de BING de forma genérica sino utilizando una herramienta que era las planas como el BING puede ayudar o puede converger puede amalgamarse con las planas y ahí tenemos digamos las principales interacciones después de hacer esa recopilación de todas las funcionalidades BING y todos los principios BING y las funcionalidades de los modelos BING vemos que hay puntos donde hay una bastante convergencia unos puntos donde realmente convergen esas es el BING y el BING y puntualmente tenemos por ejemplo en la parte del BING unos tres que realmente hay una bastante interacción por ejemplo el primero que es obtener calidad correcta a la primera vez y reducir la variedad del producto ese es su objetivo o un principio BING otro principio es centrarse en mejorar la variedad del flujo aguas arriba reducir la variedad de producción reducir reducción de la duración del ciclo de producción es otro y con cuál convergen esos convergen con evaluación estética y funcional que es la parte digamos visual del modelo visualización multiusuario de modelos multidisciplinarios combinados separados que podemos trabajar colaborativamente visualización 4D cronogramas de construcción podemos de alguna manera hacer el cronograma maestro utilizando modelos 4D otro punto donde hay bastante convergencia y otro punto es importante la comunicación cuando uno trata de demostrar algo o de digamos de aferrarse una idea y debatirla generalmente las imágenes ayudan un montón en este caso cuando uno quiere explicar algo ya sea a la gente de obra los capataces a las personas que van a ser los últimos que van a ejecutar la actividad probablemente si tú le explicas utilizando modelos 3D con información probablemente entiendan mejor y sepan mejor lo que van a hacer la diferencia que si solamente le explico en un plano vas a hacer esto probablemente en el plano hay algunos cosas que se te están escapando y no vas a poder explicarle a plenitud lo que quieres informarlo entonces esta parte de comunicación es muy es importantísimo la ayuda que nos hacen los modelos y acá vemos un poquito más como por un lado tenemos el las plana y por otro lado tenemos el como vimos en un inicio el las plana tiene una serie de tapas es una metodología bien estructurada va del plan maestro el plan y la programación semanal la ejecución semanal y tienes una serie de objetivos primero el plan maestro fijamos citos y luego vamos aterrizando un poco más o entrando un poco más en el inicio y vamos entrando ya a las programaciones semanales diarias y como los modelos ayudan a que esos objetivos se puedan cumplir por ejemplo lo tenemos en el tema del plan maestro y en el plan maestro los modelos 3D con elementos genéricos nos pueden ayudar a visualizar de forma genérica cómo se va a hacer la construcción no vamos a entrar al detalle porque eso probablemente nos demandaría más tiempo entonces de forma genérica yo utilizando los modelos puedo más o menos explicar cómo es que voy a construir mi proyecto entonces ahí el BIN da un gran aporte a esta etapa del plan maestro y tenemos más digamos más soportes o más áreas de soporte del modelo a las Planner System por ejemplo acá podemos hacer un modelo 4D ya no de forma digamos de forma genérica podemos hacerlo ya un poquito más aterrizado con el input que nos que nos dé la gente de obra y ya podemos aterrizar un poco mejor y explicar puntualmente cómo se va a hacer tal o cual actividad en tal o cual día y la parte cuando ya estoy ejecutando yo puedo hacer un registro y puedo también hacer un seguimiento de lo que realmente estoy haciendo y luego contrastarlo y ver en qué me he equivocado para que la segunda vez ya no tenga algún error que he cometido y acá vemos en los puntos verdes son digamos la parte de las Planner y los puntos naranjas son cómo el BIM ayuda primero para el plano maestro y puedo hacer una simulación 4D genérica luego el BIM me ayuda también a poder revisar restricciones porque puntualmente yo en la obra puedo tener algún problema de poder identificar si este elemento se va a poder vaciar o no si este elemento voy a poder ejecutarlo o no porque voy a poder ver el producto antes de poder terminarlo porque el BIM y al igual como es el BDC es prácticamente construir dos veces construyo primero virtual para luego en la parte real no equivocarme esa es la idea entonces el BIM me va a ayudar a poder identificar los posibles problemas de de no ejecución de algunas actividades que tendrán y obviamente también algunas interferencias entonces ahí tenemos un pequeño framework de cómo el BIM puede amalgamarse en algunas digamos etapas de las planer system y cómo apoya eso y puntualmente por ejemplo vamos a ver un pequeño ejemplo generalmente cuando nosotros hacemos un look a head semanal cuatro semanas o diario dependiendo como como quieran generalmente lo hacemos en excel o lo que usualmente hacemos es en excel la idea es con esta presentación incentivarlos un poco a que esto lo cambien por esto esto obviamente nosotros probablemente lo intentamos porque lo sabemos pero si tú quieres comunicarle que era uno de los de las funcionalidades de los modelos el tratar de tener con las personas si tú le demuestras esto probablemente pocos te entiendan la parte cuando ya tú le indiques qué cosas van a hacer un poco más fácil la 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 y probablemente te entiendan más rápido que al final es lo que uno trata de que la información llegue de forma correcta y puedan entender y cómo aplicar más o menos todo lo que lo que estoy comentando para poder para poder implementar link y bien en general generalmente necesitamos o tenemos tres tres actores bien importantes las personas que generalmente son las que tienen que saber que capacitarse luego tenemos tecnología en este caso el bienes es puntualmente la tecnología y los procesos cómo son nuestros procesos como empresa qué cosas yo generalmente hago qué necesito eso es lo que va entonces puntualmente para implementar link o bien o ambos tengo que tener una gente capacitada gente capacitada que sepa usar las herramientas y que no es necesario que todos sepan o tengan algún conocimiento porque puede haber uno dos tres y ellos pueden digamos ayudar que todo el grupo vaya por un solo rumbo y los procesos porque son importantes los procesos porque si yo no sé quién me da la información y qué información tengo que traerle a tal persona probablemente la implementación se caiga y la parte de BIM que es puntualmente la parte tecnológica es bien importante para poder mostrar qué es lo que quiero hacer qué es lo que quiero sectorizar eso va bueno y puntualmente acá creo que un ejemplito para la parte de construcción tenemos una infinidad de software probablemente ustedes hayan visto algunos programas tenemos diferentes programas que pueden ayudarnos a poder tener modelos 3D con información tenemos tecla Allplan Archicad en fin pero puntualmente para la obra tenemos otros programas otros que nos ayudan por ejemplo PlanGrid DALUX PowerD Trimble Connect BIM Collab etc. tenemos diferentes programas que nos ayudan a poder tener modelos 3D con información luego quería mostrarles este ejemplo de cómo los modelos un segundito para mostrarles este es un ejemplo sencillo de cómo el BIM puede ayudarnos en la parte de las planes puntualmente acá se ha sectorizado de alguna manera y tú con esto puedes comentarle o explicarle mejor a las personas que van a hacer la actividad obviamente esto tiene todo un proceso de cómo hacerlo por detrás hay todo un proceso de cómo hacer esto puntualmente editar el elemento colocar el sector en que se va a hacer el elemento hay un trabajo por detrás pero una vez que tú tienes sectorizado y hecho esto es más sencillo comunicar que tal vez mostrarle un Excel que nosotros como ingenieros lo podemos entender pero probablemente las personas que van a hacer la actividad o que van a estar ahí colocando el concreto o colocando el acero probablemente va a ser un poquito complicado que te entienda puedes llegar mejor con la información luego hay otro ejemplo luego otro ejemplo de cómo los los datos que es lo importante de los modelos cómo ayudan uno ya cuando ya esa es la la cisterización que tiene cuando uno ya va a hacer ya ejecutó el proyecto generalmente siempre hace un registro de los de los elementos que se han vaciado tal o cual fecha entonces por ejemplo acá tienes un registro que puedes en Power BI a partir de datos del modelo que se han sacado y que se constatan con la y tú puedes con con ese tipo de información mejorar de lo que hiciste ayer que es otro 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 principio lindo y digamos creo que ya estamos un poquito más en la parte final y me gusta bueno esta imagen la había preparado más o menos como hace un mes y ejemplificaba un poco lo que lo que coyote ustedes han visto esa caricatura coyote y el correcaminos generalmente el correcaminos bueno nunca nunca es atrapado por coyote pero coyote intenta una y otra vez utilizando diversas herramientas para poder atraparlo y acá hay una herramienta que una herramienta de coyote que me parece interesante para poder ejemplificar todas las herramientas link y tal vez por ahí podríamos colocar la parte del link tenemos diferentes herramientas link las planar system que está por acá value stream mapping cba tarival design kanban set base design kaisen a3 diferentes herramientas link tal vez por acá podríamos agregarle el link pero si nosotros no sabemos aplicarlo de una buena manera las herramientas probablemente no vamos a llegar a nuestro objetivo que es atrapar el correcaminos en este caso nuestro objetivo ¿cuál es nuestro objetivo? nuestro objetivo es que la construcción pueda realizarse en el tiempo costo y plazo y poder digamos cumplir que nuestro cliente pueda satisfacer su necesidad de infraestructura al final ese es nuestro objetivo entonces nosotros tenemos que ya conocemos la herramienta sabemos cómo poder utilizarla qué beneficios nos dan más o menos se les ha explicado de alguna forma cómo podemos hacer eso lo que nos quedaría ahora nosotros es aprender y tratar de no cometer los errores que pueda cometer el coyote tratar de aplicar todas las metodologías que utilicemos de una buena manera para no cometer los errores que él comete generalmente y bueno me gustaría que entren ahí a menti tal vez para ir cerrando y nos dejen algunos comentarios puntualmente de lo que les ha parecido en la conferencia un plus en delta siempre me gusta hacer en las conferencias un plus y un delta de tal manera qué es lo bueno que les ha parecido de la charla y qué es lo que se debería mejorar a fin de tener siempre una mejora continua que ese es otro principio que debemos utilizar no solamente para el trabajo sino realmente para nuestra vida diaria y creo que con esto estaríamos llegando a la parte final no sé si por ahí alguna consulta me comentas si por ahí nos consulta ingeniero José Luis muy amable muchas gracias por su participación claramente nos ha ayudado a entender un poco más cómo es la sinergia entre ambas por un lado la herramienta tecnológica y por otro lado la constracción invito a todas las personas a que por favor puedan entrar a menti.com el código es 428580 y puedan un poco interactuar con bajo con la pregunta que hizo el ingeniero para que así como dice seguimos aplicando las herramientas Lean el cruzan Delta y para así tener una mejora así mismo invito a todas las personas a que planteen sus preguntas interrogantes que seguro que con mucho gusto el ingeniero nos va a ayudar a absorberlas por favor a toda la gente del Zoom a la gente de Facebook y de YouTube más que hay invitados bueno quería consultarte José Luis para que David o Ángel soy David ok ok una consulta si una empresa quiere implementar Lean y claramente que nos damos cuenta que si se implementa no solamente Lean con Lean es una herramienta o digamos se tiene óptimos resultados ¿cuál es el proceso? o ¿cómo recomiendas que debe ser esta etapa de implementación? ¿uno por uno? ¿ambos? ¿cómo podría ser ese proceso? ¿qué nos puedes comentar? claro eso dependería de lo que busca la empresa es que en realidad dar una receta es un poquito complicado porque primero es lo que primero tiene que hacer la empresa es analizar sus procesos como comentaba los procesos son importantísimos los procesos y ver qué es lo que necesita probablemente tal vez no necesita hacer modelos porque tal vez los proyectos que hace tal vez no porque los modelos nos ayudan mucho más o sea dónde se ve la mayor utilidad cuando probablemente el proyecto es realmente complejo ahí se ve mucho la utilidad ver primero los procesos ese es el primer punto ver los procesos en dónde está fallando qué es lo que podría mejorar hacerse una introspección como empresa y luego ver o sea el link de hecho que tiene que hacerlo sí o sí porque nos aporta bastante potencial y puntualmente las planas nos ayuda a mejorar el tema de la variabilidad a tratar de que las personas realmente lo que se prometen lo hagan ese es el objetivo puntualmente empezar con una introspección y luego tratar de implementarlo buscar alguna persona líder que comience en la empresa capacitarla y digamos ir extrapolando toda la filosofía en toda la empresa eso sería mi objetivo sería empezar por la parte del link y puntualmente si se puede hacer en paralelo la parte de los modelos que muchas veces ya se daña se daña inclusive los proyectistas ahora ya están haciendo modelos pero se queda siempre como comentaba se queda en el diseño como ustedes han visto las encuestas se queda en el diseño no pasa muchas veces en la construcción ¿por qué? tal vez por falta de experiencia de los ingenieros de obra o por falta de interés porque tal vez no lo ven un uso un potencial uso entonces mi recomendación sería tal vez hacer una introspección y comenzar con la parte del link digamos que se resumiría un diagnóstico ¿no? claro un diagnóstico como empresa claro primero hacer un diagnóstico que es la parte de los procesos ¿no? ver qué cosa estoy haciendo qué estoy haciendo mal qué estoy haciendo bien qué cosas poder mejorar y luego las planas de hecho que les va a ayudar pero primero siempre hacer un diagnóstico porque yo puedo utilizar yo puedo estar utilizando las planas pero también lo puedo estar utilizando mal ¿no? a pesar que lo estoy utilizando entonces hacer un diagnóstico y con eso ver en qué cosas puedo implementar o mejorar eso sería mi recomendación ok acá hay otra consulta y dice lo siguiente este sabemos de la importancia y de los beneficios que genera Lean y Bean según su experiencia ¿cuáles son los tres beneficios más fuertes que encontró al aplicar a ambas metodologías? claro uno como comentaba es el tema de mejorar la comunicación puntualmente me ha pasado en proyectos que que me tocaba explicar no solamente en ingenieros por eso yo iba o siempre recalcaba el tema si tú le explicas probablemente a un operario lo que tenga que hacer en un plano de alguna manera te va a entender pero si tú le explicas como algún modelo y si quieres le imprimes el modelo o parte del modelo en una hoja lo pegas en la pared va a entender mejor lo que va a hacer entonces un tema importante es el tema de la mejora de la comunicación otro punto importante es que con el modelo tú puedes hacer diversas diversidad de digamos de opciones de diseño puntualmente hablando de la obra opciones de construcción es más sencillo el trabajo y otro punto importante y ahí en la parte del link que te ayuda a que las personas se comprometan porque bueno no nos da el tiempo de poder ahondar un poco más ahí pero el el last planner puntualmente la herramienta digamos por excelencia del link ayuda a que a las personas se comprometan y cumplan ese es un objetivo primigenio o uno de los objetivos principales que tú te comprometas a hacer algo y que lo cumplas esos esos son los los puntos que yo creo que los principales al aplicar esas esta sinergia genial acá hay una consulta de Ángel Bravo y dice ¿qué factores deberían concurrir para que una empresa que ya se ha adoptado lean lo complemente con lean se puede decir que hacia donde se dirige la industria será difícil aplicar lean construction sin lean no en realidad tú puedes aplicar lean construction o sea utilizar herramientas lean puntualmente como comento siempre es last planner que es lo que generalmente ahora estamos utilizando y se utiliza actualmente hay empresas que utilizan lean sin problemas pero el lean potencia mejora ayuda a mejorar como comentaba ahí tal vez creo que valdría un poquito regresar vamos a ver si regresamos un poquito como vemos en esa matriz hay una serie de principios lean y el lean potencia esos principios por ejemplo yo si quiero mostrar una sectorización generalmente la sectorización lo que cotidianamente se hace lo hacemos en excel pero si yo esa sectorización la muestro utilizando modelos voy a poder representar mejor lo que quiero hacer y probablemente me van a entender mejor entonces no es que yo no aplique lean sino que el lean lo que va a hacer es potenciar al lean y la idea sería utilizarlo utilizarlo para justamente potenciar eso porque si yo utilizo lean ya puedo tener mejoras pero tal vez utilizando los modelos puedo tener una mejor mejora valga la redundancia claro complementando un poco lo que tú mencionas claramente el beneficio es la comunicación lo que antes era difícil transmitirlo en post o en un excel a la persona que va a entrar en campo visualmente lo entiende y genera un gran impacto con el app se genera una mejora pero con el tema visual más es como que doblemente mejora por llamarlo así claro una doble mejora como indicas y y lo que o sea lo que generalmente hacemos como como indicaba acá creo que acá está y creo que se nota bien claro en las encuestas ahorita el puntualmente esta es una encuesta del 2017 pero cuando yo pregunto y consulto a profesionales e ingenieros casi todos me responden con un número similar los mayores que se le da a los modelos generalmente están ahorita en la parte de diseño puntualmente se van a la parte de diseño pero en la parte de obra un poquito está no hay no hay mucha gente que esté utilizando entonces ahí hay una brecha por cubrir y se y los resultados que se encuentran en estos papers o que comentan en los papers hay un un buen impacto ¿no? al utilizar los modelos y combinarlos con las planner system puntualmente hablando acá puntualmente hablando de este de este paper Genial acá otra consulta de Freddy Manuel y dice lo siguiente la aplicación de bien en la etapa de ejecución para link ¿es meramente gráfico? ejemplo ¿mostrar avances de obra o tiene usos aún más sofisticados en esta etapa? bueno hay varios usos uno el tema gráfico es la parte de mostrar probablemente la sectorización tengo otros usos de ver el avance gráfico de la obra que creo que por acá no hay una imagen pero yo puedo mostrar cómo realmente estoy avanzando si realmente estoy cumpliendo no no sé si por acá creo que en la matriz hay más usos puedo ver interferer puedo ver restricciones ¿no? porque probablemente si uno ve un plano yo estoy aplicando las planner y voy a ver mis posibles restricciones para hacer tal o cual actividad vaciarnos en una columna puntualmente en el plano puedo verlo pero en el plano no tengo toda la información que en un modelo podría tenerlo y podría apreciarlo de mejor forma entonces si yo voy con ese plano a querer construir probablemente tenga por ahí algún error el plano y probablemente lo haga mal y me ha pasado en algunos proyectos que a pesar que el plan estaba correcto había pasado por un montón de manos puntualmente en un proyecto de un hotel hubo una escalera que nadie se dio cuenta o sea a pesar que el plano había pasado por un montón de ingenieros lo habían realizado y que parece absurdo que cuando tú subías por la escalera llegabas a digamos más o menos la mitad de la escalera y no podías subir porque ya la la loza estaba mucho más abajo y tenía más o menos unos 50 entre el entre el paso y el fondo de la loza y ya no podías subir entonces se tuvo que rediseñar y si si se hubiera utilizado los modelos probablemente eso se hubiera detectado a tiempo entonces ahí es un uso potente en el poder ver las restricciones o problemas mucho antes de construir un uso potente creo que Freddy tienes la pregunta complementando un poquito a lo que mencionas sería al final el modelo tenemos que darle la información y ya queremos gestionarlo a través del modelo entonces podríamos hacer como tú dices las restricciones poner los responsables sacar mayores cuantificaciones en base a lo que dice el ING etc. Los metrados también creo que es otro uso creo que es otro uso que se le da puntualmente bueno los metrados están en la parte de diseño pero también en la parte de construcción nos ayudan a poder valorizar o sea hay un montón de usos que creo que también están acá marcados los usos de los modelos los diferentes usos que le podemos dar a los modelos puntualmente hemos hablado de algunos un poco viendo la sinergia con el ING y puntualmente con el LAS Planner pero hay un montón de usos que le podemos dar a los modelos genial acá hay una consulta de Hugo y dice los tiempos productivos contributores y no contributores se podrían cuantificar con BIN bueno ahí tendrías que darle esa información es que eso realmente tú tienes que verificarlo en campo tú podrías alimentar el modelo que tú estás recogiendo de campo de alguna manera podrías identificar si le das la información porque no le das la información al modelo va a ser un poco complicado tendrías que darle la información y colocarla en el modelo o sea al final el modelo probablemente en la obra se va a tornar como un repositorio de información tú tienes el modelo probablemente el modelo desde el diseño no venga con toda la información necesaria para o digamos es un modelo por así decirlo vacío y que tú en la obra le vas a ir agregando información información y tú la información el output de esa información van a ser elementos probablemente 3D con algún resultado o una leyenda que tú quieras mostrar al final se va a tornar en eso no no sé si por ahí hay otra consulta más otra consulta sí ya para cerrar de Enrique Herrera y dice ¿qué importancia significativa en la industria de la construcción tiene la realidad virtual y aumentada y su relación en el proceso de línea es bueno de la parte de la realidad aumentada no hemos hablado pero también nos ayuda porque si tú si tú tienes los modelos o sea tú el modelo lo puedes llevar a la realidad aumentada de hecho que sí se puede hay programas y todo hay una hay una estructura de trabajo para poder llegar a ese punto ¿cómo es que esos modelos con realidad aumentada nos van a ayudar ¿cómo nos ayudan? nos ayudan a poder uno digamos de alguna manera sumergirnos dentro del modelo sumergirnos dentro del modelo en realidad aumentada y poder a su vez también verificar posibles problemas porque tal vez en la computadora muchas veces es un poco complicado verificar ver o tal cosa pero si yo estoy inmerso dentro del modelo también puedo verificar esos problemas esa sería mi respuesta de esa pregunta genial bueno muchas gracias José Luis por aceptarnos la invitación sé que es un poco tarde seguro que tiene una agenda muy recargada agradecido por su aceptación por contribuirnos un poquito más de su conocimiento y bueno nos esperemos que haya sido de útil a todas las personas sé que a las 8 a veces es un poco cargado agradecido a todas las personas que están conectadas y bueno espero que haya sido de contribución de seguro que creo que sí y nada les doy el pase sus últimas palabras ya para poder cerrar básicamente agradecerles a ustedes a Davis a Alexis y a todo el equipo de Construido que hacen digamos tienen un labor bastante arduo prácticamente están todas las semanas con una serie de charlas y nada agradecerles a ellos por haberme invitado probablemente algunos no se hayan logrado conectar igual la presentación va a quedar ahí y nada estar agradecido con todo el equipo de Construido y digamos estoy presto a lo que me necesiten ahí estoy presto a ayudarles y apoyarles siempre cuenta conmigo genial ingeniero José Luis muy amable desde ya le voy a llegar en todo caso a la invitación para futuros eventos ya lo estaré contactando para claro en mi aviso nada más no te preocupes de conocimiento bueno con eso hemos concluido la participación del ingeniero José Luis claramente nos ha hablado de un tema muy importante la sinergia del Lean y Lean y cómo se pueden congeniar ambas herramientas filosofías y creo que ha sido muy provechoso agradecido a todas las personas que están conectadas y con eso cerramos el ciclo de webinar de esta semana esta semana tocamos específicamente temas de BIM hablamos bastante con ingenieros de otros países de México y ahora ya nos tocó hablar un poco del caso peruano y cómo están las perspectivas bueno agradecido a toda la audiencia que nos ha acompañado a lo largo de estos tres días recordarles que la siguiente semana igual tenemos muchas actividades recuerden que no solo hacemos webinar también posteemos artículos compartimos información así que les invitamos a que nos puedan seguir en nuestros canales de YouTube Facebook Instagram que día a día compartimos información relevante que de seguro va a ser un poco más de provechoso para ustedes agradecido y bueno nos vemos la siguiente semana que vienen unos nuevos eventos nuevas actividades muchas sorpresas y muchas gracias nos vemos con todos hasta luego cuídense a todos chao que viene que viene la siguiente semana a la siguiente semana que viene a la siguiente semana Gracias.